Aquel hombre allí develó todo el rostro horrible del fascismo, racismo Y los fascistas no son humanos, tienen forma humana, pero no son humanos Yo creo que una serpiente es más humana que un fascista ¿Por qué no te callas? El día 10 de noviembre presente lo tengo yo En la cumbre americana el rey de España explotó Cuando Chávez ofendía el honor de un español Que no podía defenderse por no estar en la reunión ¿Por qué no te callas? dijo, ahí mismo se levantó Dejándole la partida a su ministro mayor ¿Por qué no te callas? dijo, y con eso le alcanzó En el aire quedó el coño que Juan Carlos se guardó Aprende a Chávez de un rey que al fascismo derrotó Cuando en cárcelo a Tejero que a la brava se le alzó O usted no se acuerda ya que en el museo se escondió Y sus calzones cagados en la archila los lavó Y que hubiera hecho Bolívar ahora me pregunto yo Si hubiera estado presente en esta misma ocasión Habría aplaudido al rey bravo o al coronel bravucón Al que defiende a su gente o al que siembra división Ese sí sería el actuar propio de un libertador Con las consignas gastadas que Don Fidel le vendió A cambio de unos barriles de petróleo del mejor Así no se ganan guerras ni se lucha con honor Aprende a Chávez de un pueblo que no acepta dictador Estando en la presidencia parece que se amañó No ande buscando problemas por fuera de su nación Aprende a callarse Chávez como el rey se lo mandó ¡Aj razor,чик curucucú, bitcoin curucú, bitcoin curucú, bitcoin curucú, bitcoin, 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 zinc, morena iscrión, bitcoin, 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 bitcoin. Aprende a costoche facebook Aprende a la costos Después de até llegar